Con toda la alegría desbordante de un espectáculo como decimos siempre para todas las edades, a divertirse y a pasar un grato momento con titanes en el río y vamos ya a Jorge Bocacci para la primera lucha Gracias Dizarly, señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos una noche muy emotiva que comienza así, con la primera lucha el navegante francés Gastón el Marinero Gracias Dizarly Su rival, un debut en la noche de hoy valiente justiciero, Golden Man, el hombre de oro Y así es recibido el hombre de oro Árbitro, William Booth Son vedores en la noche de hoy, el señor Garó, Raúl Lugones, Mario Mofra, Isidoro Latanzi, Luis Liber, director de vedores, Barona Beliz, vedor de la empresa internacional de CACH, David Cochane, asesoría médica el doctor José María Felipe y asistente Guillermo Hernández, ya Rodolfo Dizarly Muchas gracias Bocacci, vamos a ir ya a la primera lucha y la presentación a través de todas las rondas que se van sucediendo de titanes en el río de un nuevo personaje Ahí está nuestro querido amigo, el canillita Golden Man, el hombre de oro Gastón el Marinero para enfrentarlo Buu, el árbitro Va para castigar y baja Violentamente Con golpe de antebrazo Ahora hay un directo Cae Golden Man Muy violento Ensoccional como siempre Pichando la mano El árbitro de cerca Va para tomarlo Lo tiene para Bueno Un golpeo Enganchándolo En una toma de cabeza Y ya está Demetrius Ya me hablé de él Lo vuelca Ahora Gastón el Marinero presionando de los primeros momentos Para castigar violentamente Golden Man hasta ese momento no ha podido Lo tiene el tirante japonés Castiga el Golden Man Va para tomarlo de nuevo Enganchándolo Pero lo tiene muy bien En la cuerda Ahí está Demetrius Que está haciendo Anotando Para un volteo Se va arriba para el enganche Se va a la cuerda Viene para topetazo Un vuelo planeado De nuevo arriba Viene para el vuelo planeado Tira sobre la lona Vamos a la cuenta William Bush Se revuelve rápido Gastón el Marinero Gritando en la cuenta Tres El público aplaude Indudablemente Porque ha Considerado favorito A Golden Man Que está haciendo Demetrius Va para castigar El candado de costado Gastón el Marinero La lona Golden Man Plancha sobre el pecho Rachito sobre cabeza Va la patada Enganchas Nuevo Maravilla adelantada Cae Golden Man Lo tiene para levantarlo Trata de asortar Con quebrador lo tiene arriba Va para ablandearlo Se vuelca De nuevo Evita muy bien El Fernando Quicarría Para el enganche El bloqueo de Alca Entra para buscarlo Lo tiene arriba Con la tinta Por la lona Con la lona Se va para la patada De Cangulo Cae Se va en cuerda Custandido Gastón el Marinero Muy bien El accionar Rápido aplauso Del público Indudablemente El accionar Ágil Técnico Para el enganche Con candado de costado Se lo lleva para asortar En la cuerda Cae Golden Man El hombre de oro Pasando por un momento De peligro Para el enganche No tiene para Esticar con golpe De antebrazo Ahora está tomado Con el tirante Va muy bien Rodilla adelantada Ahí estamos Tocando uno De los tocarajes Típicos De los tantos Con su puesto Con figura El final del garrillo El piso a la mano Para la reconexión Del árbitro Lo hace Sobre Golden Man Pero no lo hace Sobre Gastón el Marinero La actividad Esa siempre desmesurada Y criticada Del señor Bu Va para Para la lona Muy bien Calga El gol de man Presionando Lo tiene para Monteo Se da la boca La patada Y sale del ring Salió del ring Para evitar La continuación Del ataque Entra para Castigar Muy bien Gol de man Lo tiene tomado Enganche Golpe de antebrazo Se repite en el golpe En directo Ahora Trastamide Se va la cuerda Va para Enganchar Lo tiene tomado Una media paró Presionándolo En una toma Lo tiene Pulpo Lo presiona Y gana Golden Man Golden Man Ganador Ganador De esta Primera lucha Golden Man El debutante Ganador Y favorito Del público El tercero Ganador Fox A la Gracias. ¡Continuamos con la emoción de titanes en el ring! Segunda lucha, el querido gladiador español, José Luis. Bueno, como siempre, la llegada del campeón español José Luis promueve esta llamación de aplausos. Y enfrentando a José Luis, el español, ya están llegando de la época de los años 20, de la época de la ley seca. Esta trilogía realmente singular para enfrentar en esta segunda lucha en titanes en el ring a este querido gladiador español, José Luis. Ya llegando para la segunda lucha, aquí están Lon, Short, el padrino y su acompañante, Taylor. Ahí llegan. Muy bien dicho por Jorge Boccati, la entrada espectacular de esta trilogía, como dice Jorge, de los años 20. Lon, el padrino y George. Bueno, George no creo que sea violinista. Me parece que ese adminículo o ese escuche puede cargar alguna otra cosa. Es sospechosa la actitud de George. Árbitro, el profesor Davis. Adelante, Rodolfo. Bueno, y ya tenemos la segunda lucha. La segunda lucha de este programa espectacular de titanes en el ring. La presencia siempre admirada de José Luis, el representante de Galicia. José Luis, ahí está, como siempre, tranquilo, esperando la iniciación. Mientras tanto, hay una repulsa por parte del padrino, que por supuesto demuestra esa personalidad que conocemos de esos personajes destacados del año 20. Lon, Short, el padrino. José Luis perfilándose. El árbitro, el profesor Davis. Ordena inicio de lucha. Va para castigarlo. Se lo lleva a cuerda y lo tiene atado en cuerda, ¿no? Vamos, David. Para castigar en la cuerda, ¡pree! ¡Tres, señoras y señores! No debe castigar en cuerda. La expresión de todos ustedes debe ser un acto. La reconvención del árbitro, el regocito del padrino. A tapar José Luis. Esperamos el accionario rápido, veloz, técnico de José Luis. Para el ancho de vuelta, el tirante de la patada. Entra para escucharlo. Lo tiene tomado para gustar el padrino. Bueno, habíamos visto que había entrado José Luis. Castiga ahora, primero en flecho. Antebrazo, lo tiene con la cuerda de nuevo para atarlo. No, no, Brecht, lo tiene short ahí. No. Para castigar en la cuerda, trata de zapar José Luis. Le pisan los pies. Y ustedes, señoras y señores, ¡vamos a la repunta! La expresión de desaprobación. Para el accionar incorrecto. Aprobado, por supuesto, por el padrino. Y el árbitro, bueno, el árbitro, evitando que short entre. También, 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 no huelga. Lo. El padrino se queja por un puerto nacional de su puntino. Para castigar bien cuerda, no lo salga de cuerda, José Luis. Salga de cuerda. Evita el castigo. ¡Vamos! A ver ese volante. El árbitro lo separa, no bomba la recompensión, como le dijera. Pero de ninguna manera hace caso. Mientras tanto, solazándose, por supuesto, al padrino. Va para engancharlo con una tijera voladora cruzada. Muy bien, no huelga, muy bien, no huelga. El acción está en el parrino, rápido, por el volteo. Se va arriba con una tijera voladora, volvete. ¡Long! ¡Sorpresa! Lo tuvo la tijera. Una tijera cruzada, voladora para el enganche. En el volteo. Trata de irse. Iba para tomar una doble caubo, y evitó. Long. Trata de entrar short, no. Lo tiene enganchado, una doble Nelson. Presionando, trata de zafar. Trabándolo con doble tirante al brazo. Una llave de estrangulación directa para señalar el pecho. Long. Cagando rodilla adelantada, cae en la lona José Luis. Tiene la patada, golpea. Muy bien, José Luis. Viene la reacción en directo. ¡Cábelo! Entra para volteo. Un volteo de ángalo. Tiene muy bien para plancharlo. Se toma la cabeza al padrino. Trata de tapar, se revuelve. No, no quiere perder. En el encanto lo tiene José Luis. José Luis, el público aplaude. Un látigo sobre lona, lo tiene. Muy bien, José Luis. Entra para el enganche short. No, no, los dos, no. Cae José Luis en el ataque desmedido. Trata de sacarlo. Va para Casibergeor, están los dos de pie. Trata de recuperación de Golden Man. El hombre de la cutilla, la patada y mueran de cuerda. Toman distancia, miden y se van por cuerda. Golden Man, el hombre de oro. Inplacable, impartiendo justicia. Por supuesto. Y levanta rápido, veloce. Cuidado con el violín. A tocar la música a otra parte. Se despiden ya. Levanta, alejate. Ya de lo que subió. Y ahí está. Mano, brazo en alto. Ganador, ganador José Luis. Decisión justa, lograda. Por parte del público, inclusive, que había aprobado la general de Golden Man. Se retiran ya. Y vamos a Jorge Bocazzi. Gracias, Rodolfo. Continuamos. Tercera lucha. El coloso de la Mongolia. Congay, el Mongol. avoura. Buda. Subtítulos de la Mongolia. Su rival representando la juventud, el PYBE 10. Bueno, el PYBE 10, representante de esta juventud actualizada, acompañado por tres hermosas niñas, Nora, Norma y Carla, tres hermosas representando, por supuesto, la exuberante juventud argentina, maravillosa juventud argentina, exponente de plenitud, exponente de honor de gracia, juventud plena, nuestra juventud. Árbitro de esta tercera lucha, William Boo. Adelante, Disharmi. Bueno, ustedes han visto una demostración muy grata, por supuesto, que nos den a regocijo a todos los jóvenes y a los mayores. La juventud danzando. La expresión típica de esa manifestación espiritual que tiene. Kangai, el montón, el representante de la Mongolia, pesado, duro. Entra, muy bien empatada de canguro, el PYBE 10. Afilado, va la patada violenta. Es bueno, miren qué pesado, se va todote volando en el aire para una patada de canguro. Señor Boo, la cuerda y el break. Marca el break, señor Boo. Boo, como siempre, por supuesto. Después vienen las manifestaciones de los veedores que están atentos al desempeño de los ángeles y de los jugadores. Viene la patada, plancha, por parte de Kangai Fink, en su vida de la diferencia física. No quiere decir nada, absolutamente nada. Mucha expresión de fuerza, pero la técnica, la valentía, el arrojo, la decisión. O demás, una tijera voladora, cruzada la cabeza, muy bien. Viene la patada de canguro, una patada voladora combinada. Kangai en la lona, muy bien el PYBE 10. Linda juventud, ahí está ese enorme artefacto humano. Y está la simpatía de los caniquitas. Para castigar lentamente la cabeza, golpe, a la patada, al pecho. Por supuesto el desconsuelo de las niñas que acompañan al PYBE 10. Golpe a la cabeza, trata de hacerlo de nuevo, castigando sobre cuerda. Está castigando para la cancha de la sacradilla, muy bien. Viene el PYBE 10, para volteo. Corre el hombro, tiene para pancharlo, tragándolo. Vigan ustedes, había revuelto muy bien. Una tijera corta la pierna, y en el canche lo tenía. Pero no llegó la cuenta 3 del hábito que hay. Se demora, se demora, buh. Va para el enganche, lo tiene tomado, la zancadilla. Este es como es parte de la niña, el candado de costado. Se va arriba para la patada de canguro. Queda ahí, trastabilizando, cangay el mongol. Está sintiendo el peso de la lucha. El grandote va al copetazo violento de esa cabeza rapada. En la cuerda estaba para... Sobre el rincón, castigó la cabeza con dibalta, un castazo violento. Va para plancharlo ahora, queda a disposición de él. Lo tiene tomado. No, 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 no. Vamos 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¡PYBE 10! ¡Ganador! ¡Ganador el PYBE 10! Manifestación por el grupo enconada Debus La música grata El despliegue magnífico De vitalidad de nuestra juventud El Pide 10 Llevando El Pide 10 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 El Pide 10